Les presento Kingdom Rush Kingdom Rush es un videojuego de defensa de torres desarrollado por Ironhide y publicado por Armored Games en 2011 como videojuego de navegador y más tarde fue lanzado para PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series XS y Android forma parte de la franquicia Kingdom Rush Colocando distintas torres al costado del camino, deberemos destruir a los enemigos para evitar que lleguen los enemigos En Kingdom Rush tendremos 4 tipos de enemigos, arqueros, magos, artillería y milicia Dichas torres se pueden comprar o mejorar con oro obtenido matando a enemigos Además tendremos 2 habilidades, un hechizo que lanza meteoritos y un refuerzo de soldados que deben tomarse un tiempo para reutilizar También tendremos a disposición un héroe Estos héroes cuentan con atributos y habilidades diferentes que podremos seleccionar dependiendo del nivel En cada nivel obtendremos estrellas que sirven para mejorar aspectos básicos de las torres o las habilidades como el alcance, el daño, el costo, etc Kingdom Rush es una franquicia con varios juegos que se considera un clásico dentro de los juegos Tower Death Parecido a otros juegos de este estilo como para antagonizar su sombra, pero se lo verá en otro video ¡Suscríbete al canal!